ok día de sacar estas papitas dulces hola misa espero que estén muy bien yo soy Pierina o Cati como algunos de ustedes todavía me conocen esta matica fue sembrada en finales de enero si me demoré bastante en sembrarla y ahorita ya estamos en en junio entonces ya es hora de sacarla porque la mata empezó como a secarse estas partes ya están secas así esta rama está bien seca y una que le quité hace unos días también estaba seca entonces ya es hora de quitarlas ya es hora de quitarlas y pues tratar de plantar esta la voy a tratar de plantar porque están bien bonitas en otro lado vamos a empezar miren cómo se ven de bonitas ellas crecieron bien 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 lindas y este enredo por acá de otra planta que esa es la parte que ya se secó todo eso está seco va para dulces de enredadera me puede matar la otra mata también la boca para dulce de enero ouch ¿Sí? Estas hojas verdes se comen de la misma manera que se come la espinaca. Y es bien alta en hierro, entonces, a ver, probamos. Mosquitos. No te gusta los mosquitos. No te gusta los mosquitos. Aquí hay una papita. Yo sé. Vamos a ponerla aquí más abajito. Ahí. Aquí ya arranqué una rama y se veía una... ¡Ay! ¿Y esos mosquitos qué? Mmmmm. Un bebé. Un bebé. Este es la madre. Esta fue la que sembré. Esta fue la que sembré. Esta fue la que sembré. Yo sembré un pedacito. Yo pensé que no iba a nacer, pero si de aquí fue que nació... ¡Ay! Este es la madre. Este fue un pedacito de papa que yo sembré con el brodecito. ¿Qué es eso? Es la madre. La madre. Esta es la primera que me puse. Y ahí puse un pequeño pedacito. ¿Esto? Sí. Hay un pedacito. Sí. Hay un pedacito. ¿Qué quieres? Sí. Podemos plantar de nuevo, replantar todo esto. Más. Más. Más papas. Más papas. Espérate. Más papas. Sí. Tres papas. Sí. Vamos a sacar las papas. Pero vamos a sacar la arena. Mucho papas. Toda esta arena la puse después porque notaba que la arena iba bajando. Esta arena era muy pesada, así que yo no estoy esperando que las... que estas batatas sean muy grandes. Patatas. Porque... Patito. Porque la arena estaba muy apretada. No les dio como para crecer bien. ¿Qué es, Rosy? No. Peque. 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 vamos a sacarle toda esta arena ¿qué le gusta este así? no tengo un pecho aquí hay una un patata vamos a ver qué es grande es grande es grande es muy grande muy grande vamos a sacarle arena para que sea más fácil mucho mucho mira este es grande Rosy es grande son grandes wow masha'allah 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 4 4 o 5 si si wow es enorme es grande mucho más ah tienen tintos wow pepe este es grande eso es un mamá mira ribera es que es una papa tan grande siempre salen eso es la mamá eso es la bebé mamá bebé qué linda más grande 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 yo con esta papa quedo feliz así no tuviera más si tiene más obviamente pero voy a irles poniendo un ladito ah ah de flor y después está la primera vez que me sale algo grande porque siempre me salen unas papitas muy flacas pero esta arena es más suelta así que esta me ha servido ese bioma voy a poner otro otro guante porque se rompió esta arena es buena así que aquí voy a re plantar mucho buena mucho buena esta una la usarla de nuevo espérate dale pero tenemos que añadir una para la comida sí y luego... muy bien ¡ah! ¡el bebé! está pequeñita para mi un bebé son lindas ¡ay! ¡ay! en esta raíz había tres un bebé mamá quiere comer eso ya está ya está lleno ¡ay! ¡qué calor! no tenemos... ¿qué es esto? ¡ah! mira, ¿qué es esto? ¡ginger! no, pero hay un pedazo de jengibre no, lo vamos a plantar no, 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 lo vamos a plantar ¡ginger! ¡oh! voy a... ya voy... yo puse cosas aquí que... en esto vamos a ponerlas a un poco vamos a colocarlo en el piso bueno, ahora vamos a volcar mejor esto en el piso porque... me está dando un poquito de lata pero ya estoy contenta con las que encontré aquí hay raíces y aquí es donde hay papas en estas raíces muchas raíces sí mamá, ¿por qué hay ahí? no, ahorita ahorita vamos a volcarla de argonatroyum de flor patito 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 Esa es una círcula. Es como una. Sí. Mira. Mira, esto parece un espagueti. No sé. Aquí hay otra. No sé cuántas acaban. Mira esto. Bebesísimo. Yo quiero mirar. Yo quiero mirar. Aquí abajo la arena está muy apretada. They're still there. It's tied down. That's why they didn't grow too much. That should be there in the... No, but there's one over there at the corner. Mama, there's one at the corner. No, no, no. The sun is too hard. That's why they didn't grow. Mira, you see? La arena está muy compacta. Ah, it's a shame. No problem. It's the end already. Because people just like, we try it. Yeah. Yeah. It's in a big black barrel. Mm-hmm. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mm-hmm. Where? She threw it. Why, you run, sassy. It went on the floor. It went on the wall. Ah, no. The sand is very strong. That's why I didn't grow the leaves. No, no. Here's one. These are two, like one, two. Three. 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 That's it. One there. Dana. Where are you? One is the big one. No, no. They tried to fit, but no. Oh look. There's still one there. One wrinkly one. Mm. Pero ¿cómo se tiene un huevo? Una se rompe, mamá. Mira, esta es una pequeña estrada. Mira, esta es una pequeña estrada. Mira, esta es una que va a ser creado. Sabes que algunas personas que ponen en la flor, no se le retiran. Se le retiran y se le retiran. Esta es una que va a ser creado. ¿Sí? No hay más. Abajo no había porque... No, esa tierra estaba muy dura. Demasiado dura, ¿no? Cuidado. Tiene bastante raíz, pero no tuvo espacio. Hay muchas cositas donde... Aquí iba a ser una papa. Una patata. Patata. Aquí había otra. Aquí había muchas, pero no había... Al final no tuvo espacio. Aquí, mira, esto era una, pero no tuvieron espacio. No fue que la saqué antes de tiempo. Ya era el tiempo, pero no tuvieron espacio porque la arena está demasiado compactada. Muy dura. Tiene ahí. Tiene aquí, mamá. Son las raíces. No hay cuatro. Póntela ahí. Póntela ahí. Póntela ahí. Hay una. Hay una. Hay una. Tiene un pepe aquí. Sí, aquí hay otra. Tiene pepe. Hay muchas raíces, pero bueno. Yo quiero comer esto. Ya sé que para la próxima, bueno, la próxima la harina tiene que estar de mejor calidad, más suelta. No esta que se compacta mucho, pero yo estoy contenta con lo que hubo. Pero sí había muchas bebés, miren. Había muchas que no alcanzaron a crecer. Uh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Que ahora antes de que se ponga muy caliente y de pronto se, ya se estaba secando la masa. Tal vez esperar un poquito hubiera sido conveniente, pero yo no es más. Ya. ¿Qué tal? Yo te gusto mucho. No, no, no. Pero después las uñas sucias. Yo sé que te gusta, pero después... Yo limpio mis uñas. Mis uñas. Y después te metes las manos a la boca. Ya. Pues acabó. Se acabó. Bueno y al final esto fue lo que sacamos. La más grande era la del principio, pero las demás estaban pequeñitas. No me disgusto. Esta estaba pegada, pegada al fondo. La arena al final estaba demasiado compactada y no dejó que creciera. Esta creció en la parte donde le puse arena, arena de esta. Así que vamos a ver. Vamos a seguir haciendo experimentos. Voy a tratar de conseguir algo para airear esa arena, porque la arena está muy dura. Muy pesada y no deja que crezcan las papas. Y miremos para ver la próxima ocasión. Por ahí en unos cinco meses miremos. Bueno y aquí están ya lavaditas las batatas o camote sweet potato. Ya están limpiecitas las lavé. Estamos mojaditas todavía. Esta es la más grande, la que sacamos al principio. Y bueno, ya al final fueron como raícitas que voy a usar las usables. Estas las sacaron mis hijas que se las quiere comer. Y aquí atrás pueden ver que les voy a mostrar el composto. Voy a hacer abono. Entonces yo guardo aquí todo lo que se usa diariamente. Y bueno, desde ayer y hoy guardamos esto. Lo que son estas cosas grandes, las picos, las cáscaras grandes. Como para que se descompongan más rápido. Y pues ahí tenemos todo lo de ayer y hoy. Y eso se va a ir a la arena. Y luego les muestro como lo hago. Y espero un mes para que ya se pueda usar. Ese es un truco que me dio una amiga. Y bueno, aquí están las papitas, las sweet potato, camote, batata, deliciosas. Yo ayer había sacado uno. Yo ayer saqué una como así. Para mirar. Y la verdad estaba esperando que todas fueran más o menos así. Por lo que la arena no es la ideal. Así, mentira. Más o menos así delgada fue la que saqué ayer. Y me la comí. Y estaba dulce. Eso parecía... No, eso tiene una textura tan suavecita. Decía yo que como de mantequilla. Y la hice asadita en una sartén. Con un poquito de sal y pimienta. Estuvo súper deliciosa. Así que yo estas me las voy a comer. Así estén así las flaquitas. De hecho, ayer una de las que... Pues la que saqué ayer tenía un rabito como así. Como así de delgadito. Y lo cociné y también supo bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!